Un bar de la ciudad de Fusacaso, gana. 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 Ahora los caballeros al centro de la pista caballero. Caballeros. Moviendo esas caderas, moviendo las caderas. A ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver Buenas señoras y señales de familia Eso Una bullita bien fuerte El negro está rabioso Quiere pelear contigo Desconserva a mi papá Mamá, yo te acuesto tranquilo Me arropo mi cabeza Y el negro me desaba Mamá, yo te acueruro Mamá, yo te acueruro Ya qué saber Mamá, yo te acueruro Ya qué saber Mamá, yo te acueruro Que quiere pelear Yo te acueruro Mamá, yo te acueruro Mamá, yo te acueruro Mamá, yo te acueruro Más asshole Bueno, familia, vamos a entrar en la piel Y con la guapa en todo el mundo Y el trencito, ¿dónde está el trencito? ¿Dónde está el tren? Queremos un tren Queremos un tren Queremos un tren Usted, usted, usted Usted, usted, usted Usted, usted Usted, 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 usted Usted, usted, usted Esta es la puya loca Mira que te coge Mira que te agana Esta es la puya loca 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 Porque quien vive que no avanza Usted, usted, usted Usted, usted, usted Usted